Carlita, bienvenida, buen día, adelante con la información. Hola Nayeli, muy buenos días. El día de hoy traigo unos videos muy interesantes que tenemos que comentar al finalizar y a ver saber cuál es tu punto de vista Nayeli. Así que vamos a empezar con un video de un perrito de nombre Charlie. Ahí como usted lo ve, déjeme le platico la historia de este perrito Charlie, que cuando él estaba en su casa, sus dueños no estaban en su casa, comenzó un incendio en su casa, en la casita, empezó a quemarse y todo. Y se volvió viral porque los vecinos se acercaron a ayudar al perro que estaba en el segundo piso de la casa y querían aventarse, no, hasta que le gritaron que Charlie, Charlie, brinca y tuvo que brincar el perro. Tuvo ahí un poco de quemaduras en su cuerpecito, pero por fortuna Charlie está muy bien. Vamos a ver el video. Y ese salto pues le salvó la vida a Charlie, a este perrito. Y continuamos con otro video que nos vamos aquí hasta la Ciudad de México. No, 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 que no cabe duda que este cotorro, como se dice, troleó a unos testigos de Jehová. Imagínense, usted sabe que los testigos de Jehová pues van casa por casa tocando, ¿verdad? Para que les abras a la puerta y llevarte la palabra. Pero pues llega este joven a su casa y ve a los testigos de Jehová afuera y se queda como que, ¿qué está pasando? Pues resulta que le dijeron que pues ya le iban a abrir, pero pues el chico vive solo y solo con su cotorro. Y pues el cotorro era el que les decía, ahí voy, ahí voy. Vamos a ver el video. Voy llegando a la casa y hay unas personas, veo que hay unas personas, ¿verdad? Que eran unos testigos de Jehová. Voy llegando y les pregunto que qué se les ofrece. Y me dicen, estamos esperando que nos abran. Porque hay una persona que está diciendo, que le tocamos y nos dice, ahí voy, ahí voy. Y pues no hay nadie, estoy yo solo. No sé si escucharon que hay un perquito que tenemos que toca la puerta y dice, ahí voy, ahí voy. Y pues este loco, ahí tiene 30 minutos a los testigos de Jehová esperándolo porque es el que les está diciendo, ahí voy, ahí voy. Híjole, ese cotorrito los puso en jaque a esos dos testigos de Jehová. Y ya por último le traigo otro video que también se volvió muy viral en TikTok, que es un chico que él se encarga de, por así decirlo, de tunear a las muñecas. Y decidió hacer una versión, usted va a pensar, tal vez de Marilyn Monroe, tal vez de alguien, no. Él dijo, yo quiero tunear a Patty Chapoy. Así que vamos a ver el video. ¿Cómo se vería Patty Chapoy en una Barbie? El día de hoy voy a hacer el crossover más raro y épico en el mundo de las muñecas. Obviamente este ícono de la cultura pop no puede faltar en mi colección de muñecas y la tengo que hacer. Así que vamos a maquillarla. Yo me fui guiando de una foto en internet para hacerla muy similar. Igual le hice el peinado muy similar. Las facciones de la muñeca igual, los labios, las cejas, los ojos, las pestañas, el maquillaje, todo. El truco de estas muñecas para que se vean como más reales, las maquillo como si fuera una persona y las caracterizo como si fuera una persona. Maquillo su nariz con sombra y corrector para darle más forma a la cara y hacerla como más redonda o más cuadrada. Y así quedó el resultado. Ahora falta montarla en el estudio de Ventaneando. No es periodista porque de repente ella y me dice, ay, ¿qué crees? Estuve platicando con no sé quién y me dijo ta, ta, ta. Le dije, ¿y no sacas? Y así quedó muy icónica, directo para la colección. Pati Chapoy, te amo. Y Nayeli, estos son los videos más virales del día de hoy, pero dime, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál te causó risa? ¿Cuál te preocupó? Ya sabes cómo soy yo, amiga. La verdad, el que me causó conmociones es el del perrito. Yo quería llorar con Charly porque el perrito se veía que estaba sufriendo, estaba llorando. El pobrecito, desde la ventana, él quería escapar, quería salir. No sabía ni cómo. Obviamente siento cómo la desesperación lo estaba agobiando a Charly. Y ya por fin logra salir y preocupado todavía de saber si su colita estaba bien o no, si estaba en condiciones. Le dolía bastante y se puede ver en su pelaje cómo estaba hasta la mancha negra donde el incendio llegó a su cuerpecito. Por lo cual, al menos para mí, este me causó mucho ruido. Ahí estamos viendo las imágenes, precisamente, Carla, de este perrito Charly que ya nos comentabas. ¿Esto en dónde fue? Fue en Pensilvania, Estados Unidos. Por fortuna, no pasó a mayores. Lo que sí es que los familiares, bueno, los dueños de Charly abrieron una cuenta para recaudar fondos porque la casa fue pérdida total. Por fortuna, no hubo nadie herido. Charly está muy bien, pero perdieron todo, Nayel. Muy lamentablemente, Carla, y es que por un descuido pasan este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, pues al menos ahí también se puede observar cómo el perrito tosía y hasta salía el vapor de su boca, el humo, y eso pues llama también mucho la atención. Carla, y ahora vamos precisamente al siguiente video que tú nos comentabas, ¿no? Es precisamente el que vamos a ver a continuación del lorito, del cotorrito que, ay Dios de mi vida, haciendo travesuras, haciendo de las suyas. Ahí voy, ahí voy, decía, y no salía nadie. Y nada. 30 minutos en espera con los testigos de Jehová, pobrecitos. Ahí estaban afuera en el solazo por esta pequeña mascotita. Desde adentro, desde el clima, ahí voy, ahí voy a gusto, ¿verdad? Así es, Nayeli. No cabe duda que, pues, oye, tremenda broma. Digo, sin querer, pero pues tremenda broma que hizo este cotorrito porque, pues, no, no era nadie. Y la verdad, tuvo muchas reacciones en redes sociales, sobre todo en Twitter. Y pues, sabes que aquí siempre traemos lo mejor de lo mejor. Oye, Carla, de hecho, Adrede, con este video que a continuación vamos a ver que nos hagan una nosotras, ¿a poco no? O sea, una muñeca que viene obviamente a personificar con un, pues, sabemos, Pati Chapo, como ya lo mencionabas, que le corta el pelo. Le haces al flequito, lo que me llama la atención es toda la ondita del cabello y todo, los ojos iguales, hasta los labios, ¿no? Sí, yo ocupo que me haga una muñeca, pero así 90, 60, 90. Perfecta. Así súper alta y todo para que ahí tenerla y venderla, ¿te imaginas? Así 90 es la cinturita y todo, la muñeca de Carla. Pues yo, la verdad, me conformo con que me parezca poquito ahí, más o menos, pero bueno. Carla, si tienen algún video padre, que lo quieran compartir contigo, ¿en dónde te pueden escribir? Claro que sí, me pueden buscar como Carla o Mozigo en todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, en todos lados, y que nos manden el video y aquí lo vamos a compartir y pues nos vamos a reír un rato, la verdad. Aquí lo vamos a pasar y a comentar. Muchas gracias, Carla, por esta información. Adiós, bonito día. Buen día. Buen día.